Feliz noche, en esa ocasión vamos a presentar algunos temas relacionados con los dominicanos peluqueros aquí en La Gran Manzana, mírelo ahí. En la ciudad de Nueva York, de cada cinco peluquerías, cuatro son de dominicanos, y es que ellos se han ganado el primer lugar por su forma tan particular, dejando plasmado su estilo en cada corte. Pero, ¿ser peluquero es fácil o es difícil? Es medio difícil cuando uno llega, pero después uno coge el estilo de aquí, la demanda que exige el cliente, todo eso. ¿Es cierto que la vida del barbero es dura? Es dura en un sentido, pero también es suave porque tú tienes tu propio horario, te levantas ahora que tú quieras, y, pero eso también es algo fuerte porque tenemos que trabajar tarde, Maneta Barbería, que viene mucha gente, también viene mucha gente famosa. Para ser peluquero hay que trabajar muchas horas, pero según afirman algunos de ellos, la pasan bien escuchando las diferentes historias de sus clientes, y también dicen que escuchan tanto que hasta se convierten en psicólogos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Es una vida un poco, a veces, ajetreada, porque llegar con gente no es fácil, es una, sabes que lidiar con distintas actitudes de gente, es algo que tú ahora te conviertas en psicólogo, de la persona, porque comienzas a contar de problemas, vienen con mal humor, y tú tienes que lidiar y hacer un buen trabajo, porque es de esto que vivimos. No son los más alegres, aquí se habla del deporte, se habla del básquetbol, se habla de la pelota, aquí esto es fuerte. Entonces, ¿la vida del barbero es sencilla o es un poco complicada? No, el barbero se adapta, porque el barbero es una persona que tú te desahogas con él, y es una persona bien flexible, una persona digna de darte un consejo. Y ya ustedes se pudieron ver que hablar de barberos aquí en New York ya es sinónimo de dominicanidad. Y hasta aquí, mi intervención por esta noche, desde la Gran Manzana. Detrás de cámara, Ray Carrion Jr. Pero, un momentito, no se vaya nadie, porque continúa... ¡Ojetivo 5!